A nivel municipal, en precandidatura, en el municipio de La Romana encontramos la situación de que Casimiro Martínez encabeza la boleta con un 56% seguido con la violencia de Irán con un 22% y después el reto se distribuye un 5% con Miguel Reina, Freddy Isa un 3%, Ramón Borla un 3%, Carlos Pérez un 7%, Alcine Gerardo un 2% y Aneu Victoriano un 2%. Eso manifiesta una robustez a la candidatura de Casimiro que la veamos difícil y que pueda variar en los próximos días. En el distrito municipal de La Cabeza tenemos que la boleta le encabeza Francisco Berroa con un 57% seguido por Nicolás Soriano con un 29% y José Luis Bogotello con un 14%. También tiene una tendencia de una fortaleza de intención de voto amplia. En la senaduría, ahí encontramos también una fortaleza extraordinaria y naudita de la actual senadora quien se mantiene con un 70% de voto amplia. ¡Aplausos! 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 Que siguen a la diputados Teodoro Reyes y Victoriano Feli con un 6%. Ese panorama plantea un cómodo lugar de la senadora que podría convertirse en más o menos más o que hay una tendencia de la gente a no votar el voto. Esta encuesta la coloca a usted señora con una ventaja envidiable. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando nos vamos a los precandidatos presidenciales, sigue la tendencia de la mayoría de las encuestas y el presidente Hernández se coloca con un 69%. ¡Aplausos! A un 30% el licenciado Castillo y los demás, Manuel Quero marca un 1%. Los demás no, en las encuestas que se hicieron, las 1.200 encuestas, no aparece, no hubo respuestas para Melano y para Marista Hernández. Esa tendencia coincide con la mayoría de las encuestas a nivel nacional. Recuerden que creo que fue ayer que la CISA sacó una y va por ahí, 69 de 30. Partiendo del escenario, se hicieron varios escenarios. Y presentamos el escenario con una confrontación del doctor Luis Fernández frente a Luis Abrián y encontramos que en este momento, si las elecciones fueran hoy, Luis Fernández se iría en primera vuelta con un 51%. En primera vuelta tendría un 31%. Ninguno, que hay una franja siempre que no está nacida, un 16%, y no sabe y no responde, un 2%. Como les decía, los análisis por interno ya serían producto de la dilución y la estrategia del equipo político. Hay muchos más resultados técnicos que van a ser usados para fines de las estrategias finales de esta campaña que están en manos de la dirección política de esta provincia. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta para Nelson Gómez? Si nadie tiene una pregunta porque no está bien. Ahí está. Pase, pase, me decía por allá. Buenas noches, estamos en la piel. Yo vi que el tamaño de la muestra fue del 1021, ¿verdad? Si fue municipal, eh, perdón, provincial, fue en la provincia completa. ¿Cómo se determina si la muestra fue enfocada? Una muestra que no es una muestra de mucha fortaleza, que yo cuestiono un 95%. Si fue enfocada hacia la provincia, ¿cómo se están dando resultados en el distrito municipal, en los distritos municipales y en el municipio de La Romana? En Villahermosa no vimos, ¿verdad? Mira, parece que este... No pasaron Villahermosa. Villahermosa en el distrito municipal de Cumayaza. En el día de Cumayaza no se trabajó. No se trabajó en cabezas, no se trabajó. No se trabajó. Y se distribuyen proporcionalmente a la población. Por tanto, la muestra más grande la tiene La Romana. Es proporcional la distribución a cada municipio, a su población. Y los bajos de errores, realmente, a nivel global, son exactos al 95%. Pero cuando usted va a un municipio y la muestra va en menos de 374 muestras, tiene un bajos de errores más alto, puede ser un 4 o un 5. Pero en el caso de la municipio cabecera, la muestra es tan amplia, que no tiene imagen de error de un saludo del 25%. ¿Queda todo claro? Perfecto. Perfecto. Bien, bueno, un aplauso para Nelson Bum, que se ve en este medio. Y si cualquiera que necesite revistas, brochures, flyers, línea gráfica, asesoría de imagen, todo eso lo pueden conseguir a través de Nelson, que le va a dejar el contacto. Y también ustedes pueden compartir los correos para no copiarle los datos. Así es que, un aplauso. Vamos a pasar el aplauso a la profesora Cristina Martínez para que dé una información al respecto del tema. Y la senadora, un aplauso a la senadora Simón. Bueno, señores, buenas noches. Te agradezco de manera sincera que hayan acudido a este encuentro. El equipo de campaña, Leonel 2020, de la provincia de La Romana, en el día de hoy se siente altamente satisfecho porque los resultados que se prevén vamos a obtener el próximo día 6 ya están vistos por cada uno de ustedes. Inclusive, a pesar de que estamos hablando de un 69 y tanto, yo tengo la seguridad que el próximo día 6 vamos a desmontar ese resultado porque tal y como ustedes vieron aquí, el grupo de transporte nos va a permitir... Bueno, el resultado del trabajo que hemos realizado durante estos dos últimos años nos va a permitir llegar a un 80-20, que es la meta que nosotros nos hemos dado tanto con el presidente Leonel Fernández como con la senadora Amarini Santana. Como ustedes ven, el resultado a nivel de la alcaldía está de un solo lado. El ingeniero Casimiro tiene un 56% dentro de lo que son los precandidatos, 8 en total del partido de la liberación dominicana. Esto nos está marcando que el equipo de Leonel Fernández en la provincia de La Romana lleva un barrido, un barrido total. Presidente, senador, alcalde, y no solamente el alcalde de La Romana, porque el alcalde que ustedes vieron en el 57 también es del equipo del presidente Leonel Fernández. Ya estaremos en los próximos días presentando el caso de Villahermosa, porque no se ha terminado de tabular, tengo entendido, y el caso de Comayasi. Pero todo indica también que el equipo también va adelante. Nosotros, desde hace dos años, iniciamos un trabajo de recoger a través de un formulario todo lo que son los simpatizantes del presidente Leonel Fernández, de nuestros precandidatos a senadores, a alcaldes, a diputados y a regidores que nos han permitido tener un registro al día de hoy de aproximadamente 72.000 romanenses que están apoyando este equipo. Ya nosotros tenemos metas para que el día 6 llevar de manera directa nosotros a buscar a más de 50.000 de esas personas. Sabemos dónde viven, conocemos los teléfonos, tenemos todos los correos electrónicos de cada uno de ellos, pero también cada persona de esta tiene un coordinador. Los coordinadores manejan 25 personas. Cada coordinador tendrá un vehículo para ir a buscar a cada una de esas 25 personas. Este equipo va a echar el pleito, a pesar de que se nos quiere apabullar con relación a la cantidad de recursos que el otro equipo maneja a través del gobierno central. Nosotros hemos recibido bastante bien mentira. Ya no ha habido un solo que haya sacado la cabeza en la administración pública que no haya sido cancelado. Todos, incluyendo en el Ayuntamiento Municipal de Las Romanas. No pensábamos que los compañeros de Las Romanas se iban a prestar a esta situación de estar persiguiendo a compañeros porque no estén alineados a los proyectos de ellos. En el caso de la dirección de aduana, más de 12 compañeros han sido cancelados sin ningún tipo de justificación. En el Ayuntamiento Municipal de Las Romanas, el mejor de los ejemplos es el compañero que está por aquí, Alquímedes. Aquí está. Ese compañero fue cancelado. No obstante haber sido uno de los principales colaboradores de la campaña del actual alcalde. Pero como el actual alcalde es el jefe de la campaña, del candidato Castillo, fue uno de otra que cancelaron. Pero cancelándolo a él, le aseguramos que ese señor se va a dedicar a tiempo completo a buscar 50 o 100 puntos más. Por favor, el candidato. Igual está haciendo cada uno de los compañeros. Porque ellos piensan que con represalias nos van a doblar, pero no nos van a doblar. Nosotros vamos a llegar el día 6 a estas elecciones, vamos a ganar y le vamos a demostrar que nosotros también tenemos capacidad para derrotar al gobierno y al Estado de Bogotá. La fuerza es la fuerza del pueblo. Y la fuerza del pueblo es totalmente invencible. Que sepan eso. Que no hay culpa de que se puedan condenar. Sabemos que tienen actividades en los próximos días. Sabemos que ya nos están ofreciendo de a 50 mil pesos a los dirigentes nuestros para que le llenen una guagua. Esas son las guaguas más caras que van a salir en una actividad política. De a 50 mil y de a mil pesos a cada uno de los que vayan. Pero tengo la seguridad, y ustedes son periodistas, de que aún a mil pesos por cabeza no llenan el espacio del polideportivo. No lo llenan. Y que van a traer gente del Seigo, de Alto Mayor, de San Pedro de Macorís y de Higüey. Porque romanenses no van a ningún precio. La ciudad de la Roma está en pobreza. Yo le digo en la pasada actividad al presidente Leónel Fernández cuando estuvimos en Hechola, y lo dije ahí, en frente a todo el mundo. Aquí no se le está dando más que una botellita de agua a la entrada a los que han venido aquí. La mayoría de los que fueron ahí fueron con sus propios recursos. Porque inclusive no tuvimos la cantidad de transporte que nos estaban demandando. La fuerza del pueblo ha tomado una decisión. En la Romana, Leónel Fernández, presidente. Amarín, señor doctor, asidido, adentro de la Romana. Así es que nosotros esperamos vernos el día 7. Porque lo primero es que nosotros no somos improvisados en la Romana. No tenemos que traer ningún refuerzo de Santo Domingo para que nos venga a hacer la campaña de la Romana. La hacemos con la mano y con el pecho nuestro. Porque tenemos suficiente capacidad política para nosotros desarrollar nuestro trabajo en la provincia. No nos tienen que mandar importados. Que solo vienen en campaña. Y ustedes lo vieron en la campaña anterior. Vinieron, se fueron, y la Romana jamás lo ha vuelto a ver. ¿O ustedes lo han vuelto a ver? De seguro que no. Pero a Enrique Martínez le han visto la cara los 365 días del año. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Y por ello yo los voy a invitar para este domingo, para que ustedes vean qué va a ser, por qué Leónel Fernández debe ser el presidente, por qué deben votar los romanenses, por Leónel Fernández y por Casimiro Martínez, el próximo domingo, a las 10 de la mañana, aquí en el Auditorio de la Alianza, en Tridi, le vamos a presentar ya las obras que tenemos concebidas para la obra de gobierno de Leónel Fernández, 2020 y 2024. Y el programa de gobierno municipal, que es impactante, que le va a presentar el ingeniero Casimiro Martínez, para hacer una romana cargante, para hacer una romana limpia, que los romanenses nos sintamos orgullosos de vivir en este pueblo. No es la asquerosidad en que nos tiene sometidos en este momento. Debe decir cualquier que son del otro lado, no son del perro. Así es que muchas gracias. ¡Listo! Bueno, habló, habló, habló el hombre. Bueno, señores, esta mujer es amiga de todos ustedes. Díganse en sus aguas, porque yo sé que ustedes todos la quieren, como ella también los quiere a ustedes. Un aplauso fuerte para su senadora, la senadora del pueblo. Gracias, gracias, buenas noches. Lo primero que quiero es darle la bienvenida a cada uno de ustedes, que cada vez que nos invitamos, acuden, siempre vienen a ese llamado, tanto en diciembre, cada vez que celebramos una actividad, ahí están ustedes. De verdad que tengo que vivir en vivo dando gracias a Dios. Porque, ustedes vieron los números, que en todas las empresas, no solo en esta, en todas, dan así. Pero nosotros estamos, día a día, en las calles, en los callejones, en los batalles, visitando a la gente. Pueden escuchar mi voz, que ya no voy más. De tanto hablar, y de verdad que el cariño, el aprecio, el apoyo, que nos han dado, y que nos dan en las calles de la Romana, en todos los sectores. No tengo con qué pagar. Y ustedes también han contribuido bastante. Porque a través de su trabajo, siempre se han expresado muy bien, de la senadora, y estoy agradecida de ustedes, muy agradecida de este pueblo de la Romana, que creo, que el trabajo, que nosotros estábamos realizando, en la oficina senatorial, es poca, para lo que merece este proyecto. De verdad que, no me imaginaba, primera vez, que un senador, repito, ya vamos tres, y de seguro, que con la ayuda de Dios, y del pueblo de la Romana, vamos a ocupar, por cuarta de Dios. ¡Gracias! La gente aquí, yo digo que somos observadores, agradecidos, este pueblo es maravilloso, porque valoran el trabajo, de la senadora de la Romana, saben que nosotros, siempre estamos en campaña. Ahora salimos, como hay persona que me dice, en la tarde de hoy, que estábamos en Villaverde, y me dice un señor, ven acá, ¿y qué usted hace en la calle, sudando, y caminando? Quédese tranquila, que usted está ganando, usted va a barrer, porque usted trabaja siempre, pero yo entiendo, que tenemos que seguir, porque con simpatía, no se gana. Hay que ir el 6 de octubre, a votar, no solo por la senadora, sino sobre todo, oigan, ya enrique le habló, de Lender Fernández, un hombre que ama, a este pueblo, y que ama a su país, es un hombre conocido, no inventar, no inventar, y apoyar a los precandidatos, y precandidatas, del equipo de Lender Fernández, y yo espero, que después de 6, el día 7, ya no se abre de equipo, sino se abre del partido, de la liberación, donde estamos. Gracias, gracias a todos, vamos a pasar una noche bonita, ya sin hablar de política, a compartir, vamos a cenar, vamos a disfrutar, Giovanni va a cantar, y otro, usted sabe, cantar muy bonito, ¿cierto? Bienvenido, 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 bienvenido... ¿Alguien tiene alguna pregunta o una sugerencia, algo que aportar? ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene alguna pregunta o una sugerencia, algo que aportar? Yo siento que de parte de todos los comunicadores, porque es la única en el mundo político de las romanas que siempre tiene presente a los comunicadores. Gracias. 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 Gracias.